Vamos a ver en este vídeo cómo crear un ojo y cómo texturizarlo y luego cómo ponerle materiales en Rendemar. Yo lo voy a hacer con Rendemar pero se podría hacer con cualquier programa como Arnold. Vais a ver que simplemente voy a crear unas texturas y luego simplemente habrá que ver dónde están los parámetros de Rendemar con Arnold o cualquier otro software. Bien, vamos a empezar a crear la geometría del ojo. Lo voy a hacer a escala tal y como viene, a este tamaño. No hay ningún problema, luego ya lo podríamos hacer a la escala que quisiéramos. Bien, para empezar yo lo que me gusta es rotar los 90 grados en eje X para que se me quede esta parte aquí mirando hacia el eje Z. Bueno, una vez que lo he rotado también me gusta frisear todo para dejar todo completamente limpio y que el eje Z esté mirando hacia delante. Bien, otra de las cosas que debemos tener en cuenta es de qué tamaño vamos a querer que sea el iris. El iris es la parte de color. Podríamos hacer que éste sea la pupila, la parte negra y luego de aquí hasta aquí toda esta zona sea la que sea de color. Bien, entonces lo primero que haríamos sería crear dos cortes. Bueno, podríamos primero seleccionar lo que sería la pupila, selecciono el vértice, con la tecla control le doy aquí a la selección de caras y le hago una extrusión y le echo para atrás. Esto ahora mismo me da igual. Simplemente le echo para atrás y luego ya lo ajustaré. Lo siguiente va a ser indicarle aquí, que es donde hemos dicho que iba a terminar. Le voy a hacer un bevel con dos elementos y voy a ajustar esta distancia. ¿Vale? Y por ejemplo lo dejo a esa distancia. Esto lo hago sobre todo para luego tener que no se me vaya demasiado. Quizá voy a hacerlo un poquito más pequeño, 0,5. Bueno, así me sirve. Y lo mismo aquí. Le voy a hacer un bevel con dos elementos y esto lo voy a ajustar para hacerlo un poco más pequeño. 0,1. Vale. También le voy a hacer un corte por aquí dentro para que no tenga esta forma y dejar un poquito más recto. ¿Vale? Así. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Toda la parte del iris vamos a meterla hacia adentro. Entonces una manera podríamos hacerla... Podría coger el vértice central, selecciono la parte que va a ser de la pupila y con la tecla B pulsada y el botón del medio del ratón, pinche y arrastro para indicar la selección de que voy a mover. Ahora cuando yo mueva, vemos como lo echo hacia atrás. ¿Vale? Y pues le echamos un poquito hacia atrás. Tampoco hay que hacerlo demasiado. Hay gente que incluso le gusta echar esto un poquito hacia atrás. Hacer la selección un poco más pequeña. Volver a echar para atrás. Para tener una curva aquí. Pero bueno, más o menos ya tendríamos la geometría del ojo. Hecha. Una vez que la tenemos, borramos el historial. Le vamos a poner el nombre. En este caso le voy a poner ojo C-Geo. Normalmente le pongo lado izquierdo, derecho, L, R y C para el centro. Y luego ya, pues si ponemos los ojos ya le cambiamos este nombre. Bien. Una vez que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer, el siguiente paso es crear el desplegado UV. Esto va a ser muy importante a la... ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque esto lo que nos va a dar es la resolución de la textura. Bien. Normalmente viene este desplegado UV. Yo siempre empiezo de cero y para ello me genero un automático. A continuación, selecciono todas las alistas. A ver, que tengo la B pulsada. Vale. Y lo que voy a hacer es coser todo. Una vez que lo tengo cosido, vamos a empezar a hacer los cortes. ¿Qué corte vamos a hacer? Justo la mitad del ojo. Vamos a hacer un corte. Y luego el siguiente va a ser por aquí, que sería el final del iris. Y también este de aquí, que sería el principio de la pupila. Lo tenemos así, seleccionamos todo. Le da al alumno porque lo tenía asolizado. Y le vamos a decir que lo despliegue. Vale. Un fold. Vale. Ya lo tenemos. Ahora vamos a organizar esto un poco. Bien. Lo más importante de esta textura va a ser esta zona de aquí. Porque esta es realmente la que va a tener color. La de aquí dentro va a tener un color negro. Y tanto esta como esta va a tener un color blanco. Y va a ser liso. No va a tener resolución. O sea, no va a tener detalle. En el caso que quisiéramos ponerle venas, etc. El V este que vamos a hacer sí que tendría que tener más tamaño. O sea, en pocas palabras sería a mayor tamaño del V. Esto sería nuestra imagen. Que la vamos a hacer a 4K. Tendríamos más resolución. Entonces yo primero cojo la parte que tenga más resolución. Me la llevo aquí al centro. Lo podemos alinear aquí. Vale. Aquí lo pongo en el centro. Y esto es lo que yo quiero que tenga la mayor resolución. Por lo tanto yo escalo al máximo. Lo dicho. Si tuviéramos la parte de blanca venas. Pues esto también tendríamos que hacerlo grande. En mi caso, como no va a ser un color liso. Pues yo lo pongo en un color. Lo escalo. Más o menos por aquí. Y aquí. Que no me moleste. Esto es la pupila. Vale. La pupila sí que me gusta también ponerla justo en el centro. Y vamos a escalarla para que no moleste demasiado. Vale. Aquí, por ejemplo. Este también. Esta es la parte de atrás. Lo mismo. Como no tengo nada más en color liso. Lo escalo. Y lo ponemos aquí. En este hueco. Vale. Tenemos que llevar cuidado. Hacer tres. Para suavizar. Vale. Y nos fijamos si se mueven las aristas. Vale. Para que no se monten una a otra. Esta parte del V. Nunca puede estar tocando. Ni a una distancia demasiado cerca. Incluso para asegurarme. Lo ajusto aquí un poquito. Vale. Pues una vez terminado. Borramos el historial de la geometría. Y ya tendríamos nuestro ojo preparado para texturizar. Para ello lo primero que tenemos que hacer es exportar nuestro desplegado Google. Yo lo voy a texturizar directamente en Photoshop. Yo creo que es lo más fácil. Y veréis que con tres o cuatro cosas vamos a tener un resultado perfecto. Vale. Para exportar este desplegado Google. Lo que vamos a hacer es darle aquí a la cámara. Vale. Y aquí en la cámara. Voy a poner la ruta. De mi proyecto. Vale. Yo tengo puesto mi proyecto. En la carpeta escenas. Tengo mi ojo base. Y me gusta poner aquí directamente una carpeta que ponga. TXT. De texturas. Vale. Y aquí es donde guardo yo mis texturas. Vale. Vamos a ponerle nombre. Sería ojo. Template. V. Vale. Y guardo. Y guardo. A continuación lo que hacemos es indicarle el formato. Vamos a decirle PNG para que sea transparente y que se quede la línea del V del color que queramos. En este caso va a ser blanco. Voy a darle otro color negro o rojo. Lo que queramos. Y aquí le vamos a poner la resolución. Yo lo voy a hacer a 4096. Para tener una buena resolución. Siempre puedo coger esa imagen final y reducir el tamaño. No aconsejo hacerla mucho más de 4096 porque hace ralentizar mucho los programas a la hora de hacer ralentizar. Porque con 4096 para un ojo tienes más que de sobra. Vale. Le indicamos que el UDIN es el 1-1. Fijaros que en esta cruz azul este sería el UDIN 1. Uno horizontal, uno vertical. Vale. Y aplicamos y se guardará. Si nos vamos a nuestra carpeta. Vemos como ya lo tenemos aquí. Vamos a abrirla en Photoshop. Vale. Lo tengo aquí abierto. Vale. Aquí le decimos que no modificamos el color. Bien. Y vamos a comenzar poniendo un color base para nuestro ojo. Que sería la parte blanca. A mí no me gusta poner un color blanco puro. Que tengamos aquí todos los colores a cero. Porque es muy fácil que luego en off render al iluminar se queme. Y se vea un brillo ahí muy bestia. Además me gusta que tenga como un poco de color. Entonces lo que voy a hacer es ponerle un poco de amarillo. Y lo voy a poner más o menos así. Y lo voy a poner más o menos así. Una tonalidad así. Lo primero que vamos a hacer es hacer el color del ojo. Que sería el diffuse color. Vale. Tenemos color base. Ahora vamos a indicar el... Por ejemplo la pupila. La pupila hemos dicho que estaba aquí en medio. Entonces a mí me gusta como lo tenemos alineado al centro. Sacarme estas dos guías. Para desde aquí con shift y con control, con alt. Pinchelo en medio y arrastro y puedo crear una selección. Así en círculo. Vale. Lo selecciono al tamaño de la pupila. Y lo pongo de color negro. Bien. Ya tenemos la pupila. Podríamos ponerle el nombre. Perdonad si no pongo el nombre a todas las capas. Pero es para ir un poco más rápido. Y que no sea muy pesado el brillo. Vale. Vamos a crear otra capa. Este sí que lo voy a poner el nombre de V. Que esto tenemos que recordar que ahora que se activa una vez. Hemos terminado. Para exportarlos y las líneas. Vale. Ahora vamos a indicarle el color del ojo. Hacemos otra selección. Que llegue hasta el final del V. Y por ejemplo lo podemos hacer de color. No lo sé. Azul. Aquí lo que vamos a hacer es poner un color base azul. El color base azul medio. El color base azul. Para luego tener una parte de azul más oscuro. Y otro para los brillos más claros. Por lo tanto. Tener eso en cuenta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. de esta selección y esto nos va a resultar muy cómodo para la hora de pintar bien, lo siguiente que suelo hacer son las típicas líneas que tiene el iris, entonces quiero una capa nueva voy a ponerme en blanco y negro filtro esta en interpretar fibras vale, y aquí pues estas van a ser las líneas pues esto ya a gusto de cada uno si no queremos más rectas más pequeñas más largas, así, por ejemplo 20-20 vamos a ponerlo por ejemplo vale, se nos ha hecho ahora lo que vamos a hacer es están en vertical, vamos a hacer que estén esferizadas, bueno de forma circular, que empiece desde aquí y vaya hacia los extremos para ello nos vamos a distorsionar, coordenadas polares, vale, y con esto ya lo conseguimos bien, otra cosa que me gusta es enmascarar esta zona entonces, como hemos dicho con control encima del ojo tenemos la selección y le damos aquí y así ya tenemos todo esto enmascarado bien vamos a indicarle o fusionar el color y esto ya es un poco jugar ya esto es el arte que tenga cada uno para pintar la pupila yo voy siempre casi siempre la hago de distintas maneras voy haciendo pruebas voy viendo lo que me queda mejor aquí lo que me interesa es que tenga las líneas que no sean negras que se vean un poco azuladas por ejemplo, aquí esto ya me sirve bien, voy a hacer otra capa por encima y luego voy a empezar a hacer solo el degradado la pupila la voy a poner a esa parte por aquí y por si acaso para no pintar le voy a poner el candado al lugar bien vamos a hacer el primer degradado el primer degradado podemos hacerlo yo incluso podríamos hacer un degradado base del azul entonces tengo este color este un poco más oscuro incluso a lo mejor le doy un poco más intenso nos vamos a degradado aquí degradado vale lo que vamos a hacer es lo siguiente pincho en el centro con shift vale, ya lo tengo no me interesa que tenga tanto el degradado sea tan pequeño o sea, quiero que el degradado sea a lo mejor hasta la mitad para que no oscurozca demasiado entonces voy a darle aquí y voy a ajustar estos parámetros vale, esto lo llevo para allá le doy ok y vuelvo a hacer lo mismo vale esto me gusta más y ahora incluso podríamos hacerlo más pequeño vale y ahora vamos a hacer lo mismo pero en el interior y para ello lo voy a hacer casi me gusta más este voy a hacer lo mismo pero para que sea solo en esta parte de aquí para ello tendré que darle la vuelta a los colores si no equivoco vamos a hacerlo así vamos a hacer pruebas no vamos a ver vale, ahí lo tendríamos ¿qué pasa? que se ha montado uno con otro vale entonces lo podemos poner encima le digo multiplicar vamos a ver cuánto debe quedar bien quizá este bueno luego ya vamos retorando quizá me he pasado de grande este de aquí entonces voy a pintar un poquito menos tenéis que recordar que hay que pintar desde el V tenemos aquí este espacio por eso que según que mantenga ese V tendréis que pintar y ver hasta dónde llega vale esto es demasiado demasiado vale así lo vamos a ver voy a guardar voy a guardar con motif con capas en la carpeta text bien lo siguiente que vamos a hacer es un degradado vamos a activar esto vale quizá esto es demasiado fuerte vamos a bajarle un poco vale que tenga así quizá si al bajarlo pues seguimos probando otros métodos de fusión este me gusta vale lo siguiente vamos a hacer como darle más volumen al ojo vamos a crear otra capa y vamos a con el blanco y negro vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho perdón que lo tengo al revés lo que quiero es como un borde más negro para no esto no creo que tenía que ser como hemos hecho al principio lo llamamos este estrego y vamos a ajustar este degradado vale esto ya va por ahí iba mejor casi lo tenía vale así lo veo bien quizá podríamos en el degradado indicarle que no sea en blanco y negro sino simplemente que sea negro y transparente volvemos a pintarlo voy a a ver si al dar control z vale se me ha vuelto perdonad si tarda un poco pero bueno así vais a ver como hacerlo a ver vamos al centro con shift lo llevo vale esto es demasiado esto también es demasiado me interesa que tenga como una línea negra un pequeño delgado pero sin pasarse una vez que lo tengo pues podríamos ajustar para conseguir que sea la zona más oscura así me gusta y ahora podríamos hacer lo mismo pero al revés aquí poco a poco hacerlo vamos a ver vamos a ver que si lo tendríamos yo creo que está bien vamos a ponerle la misma luz suave luz suave vale vamos a ir guardando bien lo siguiente bueno podríamos hacer como un borde negro mucho más nítido para tenerlo por si acaso siempre pues tener una referencia de un ojo viene muy bien de como es esto ya como lo he hecho muchas veces pues vale como esa fijaros que tener en cuenta que no va a salir desde aquí va a salir desde aquí entonces quizás lo voy a hacer un poquito más cerca aquí quizás demasiado vale ahí vamos a crear otra capa vamos a hacer ese borde negro aquí este degradador sobre todo es para cuando venimos del negro de la pupila pues tener esa sensación de que vine del negro a ver a ver si consigo ver ahí lo tendríamos hay que fijarse lo digo muchas veces que aparezca por el v ahí mucho mejor vale vamos a continuar voy a guardar y lo que vamos a hacer ahora es la parte del brillo que normalmente viene por aquí abajo es como falsear el brillo y la sombra del ojo entonces vamos a crearlo con un pincel y con negro vamos a pintarlo ampliar un poco el rango 800 vale me gusta poner una opacidad baja para ahí vale esto tiene que ser más grande 800 sin tener esta parte de aquí más oscura esto lo hago como exagerado ya me gusta que por aquí venga más o aquí por aquí esto es muy exagerado pero ahora lo que hago es vamos a ir retotando esto no me gusta vamos a dejarlo con multiplicar y voy a bajar la opacidad vale más o menos ahí lo tendríamos ahora esto ya luego cuando nos pongamos a poner la textura en el ojo vamos retocando y diciendo bueno quiero más oscuro sea más oscuro o no tanto vale y ya pues vamos retocando a cada uno a nuestro gusto vale ahora vamos a hacer lo mismo pero para hacer el brillo para el brillo así que bueno si no nos gusta porque estoy viendo que se me queda como sucio no sé si se aprecia se pone aquí un poco verdoso y esto a lo mejor es porque he utilizado el negro voy a hacer otra prueba con un color azul muy oscuro yo creo que quedará mejor entonces vuelvo a hacer lo mismo más o menos lo pongo como color oscuro voy a ajustar vale por ahí me va a gustar yo creo que queda mejor que con el negro fijaros como era el negro se ve como más sucio y al utilizar este azul más oscuro seguimos teniendo esos tonos bien ahora lo que vamos a hacer lo que he dicho esto lo voy a tirar y vamos a crear los brillos entonces podemos hacer lo mismo cojo un azul muy clarito muy clarito incluso a mi muchas veces me gusta hacer como dos tipos de brillos voy a coger el primero y luego casi blanco esto mucho más pequeño 800 es el primer pase lo voy a hacer más pequeño vale y ahora vamos a hacerlo pero con los brillos más claros aquí esto lo voy a hacer en otra capa y el pincel más pequeño 300 ya os digo esto ya el arte que tengáis ya cada uno de vosotros vale yo creo aquí voy a tirarme otro para hacer más pequeño por aquí pero esto bajarlo mucho como suelto le puedo meter un filtro desenfoque que se me ha quedado como muy esta parte muy muy plana entonces le voy a pasar un desenfoque a irradial a ver que me queda esto no sé si lo estoy haciendo o no se ve no filtra desenfoque radial no sé si me lo hace vale sí vale ahí perfecto incluso a estos también le podríamos dar también este efecto aunque no me desagrada estos toques voy a guardarlo así bueno pues ya prácticamente tendríamos el ojo este sería la primera parte hacer algunos no sé ya casi con blanco pero tampoco pasaros de brillo porque luego el ojo el material va a crear más brillo vale y esto ya lo guardamos vale vamos a guardar como ya este le vamos a llamar como ojo este va a ser eh diffuse diffuse color si no sabemos qué nombre poner pues que a lo mejor no sé exactamente este que debería poner nos vamos a a Maya nos vamos en este caso a Renderman le voy a poner un material vale le vamos a poner un nombre a este material vale y yo lo que suelo poner los nombres a las texturas es según el canal donde vamos a poner aquí pone color diffuse color pues le voy a poner ese nombre entonces diffuse color y así no me luego a la hora de montar el material sé perfectamente en qué canal va cada uno vale le voy a quitar las capas y guardo bien ya tendríamos la primera parte todo esto lo vamos a guardar en una capa perdón en una carpeta y vamos a ponerle diffuse color porque vais a ver que vamos a ir haciendo muchas distintas voy a guardar voy a guardar vale guardar como la play que habíamos hecho vale que voy a guardar que voy a guardar que voy a guardar